Ahora nos acompaña Pablo Quintero, analista político que ahora se encuentra en Venezuela para entender más a fondo este momento tan importante que está viviendo el país. Señor Quintero, muchas gracias por acompañarnos. Primero que todo, quiero preguntarle, ¿qué está en juego en estas elecciones? Bueno, gracias por la invitación. En efecto, el día de hoy se están celebrando unas elecciones, quizás las más importantes durante la historia de Venezuela en los últimos 50 años. Son unas elecciones de supervivencia para el oficialismo, para el chavismo madurismo y una elección que lo que busca en el caso de la oposición es llegar al poder por la vía democrática, por la vía de los votos. Después de 25 años, por supuesto, donde la oposición ha intentado por múltiples maneras de generar una alternabilidad política, un nuevo gobierno que represente la voluntad de cambio de todos los venezolanos. Esa es la primera vez en dos décadas o un poco más que la gente ve una posibilidad de un cambio real en Venezuela. ¿Qué es diferente en este momento en el país? Bueno, en efecto, después de mucho tiempo, la oposición ha logrado unificarse en torno a la visión del voto, al valor que tiene la salida electoral. Después de diversas aventuras, vamos a llamarlo de alguna manera, que no contemplaban el mecanismo electoral, sino la abstención, la intervención militar y otros caminos, la oposición se ha logrado unificar en torno al liderazgo de, por un lado, el liderazgo de María Corina Machado, acompañada de un candidato muy poco conocido por los venezolanos, pero que encarna el deseo de cambio, que se llama Edmundo González Urrutia. Por supuesto, la oposición tiene esperanza, tiene ilusión, tiene los pies sobre la tierra en esta elección, una elección semicompetitiva, que evidentemente no está, diríamos, bien caracterizada por todos los elementos democráticos. Una oposición golpeada por la desinformación, por la persecución, pero también existe una fuerza política oficialista, chavismo-madurismo, que sigue teniendo una sólida fuerza electoral. Las encuestas muestran una amplia ventaja de la oposición, pero ¿qué garantías hay de que el régimen va a respetar los resultados de las elecciones? Sí, es una pregunta muy interesante porque esa es la gran expectativa de todos los venezolanos, de la comunidad internacional, de los observadores. Por supuesto, se espera de que las Fuerzas Armadas reconozcan el resultado electoral, el presidente y los observadores, la abeduría internacional y todas las fuerzas políticas que suscribieron el acuerdo que se dio en el Consejo Nacional Electoral en Venezuela, de reconocimiento, eso se cumpla. Que así sea. Muchísimas gracias, señor Quintero, por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias.